¿Qué es el microscopio de fluorescencia? El microscopio de fluorescencia es un tipo de microscopio que utiliza luz como fuente de iluminación. Eso quiere decir que permite iluminar la muestra con una longitud de onda. Ahí habrá sustancias o moléculas fluorescentes que emitirán con una luz de onda inferior a la excitación y el microscopio está preparado para bloquear la luz que hemos utilizado para iluminar y solo dejar pasar aquella que emite la muestra. Eso llega a nuestros ojos o a la cámara en este caso y nos permite ver estas moléculas fluorescentes sobre campo oscuro. Bueno, en teoría hay que trabajar a oscuras, pero para este vídeo voy a trabajar con la iluminación encendida. ¿Es muy útil el microscopio de fluorescencia? Sin duda, en biología celular es tremendamente útil. Hay muchas moléculas fluorescentes en la naturaleza, la verdad es que hay muy pocas, casi todas son moléculas sintéticas. Pero la microscopio de fluorescencia es muchísimo más sensible que la microscopía convencional y eso te permite localizar sustancias que están en cantidades mucho más pequeñas. Obviamente hay que teñirlas de alguna manera, la manera suele ser utilizar anticuerpos, aunque se puede utilizar para otra cosa. Uno puede fabricar anticuerpos frente a un montón de sustancias, naturales y no naturales, y utilizarlos para detectarlos en las células y luego hacer preparaciones con ellas. Y luego, si marcamos estos anticuerpos con moléculas fluorescentes, podremos ver dónde están esas moléculas. Dónde está la actina globular, dónde está la actina filamentosa, dónde está cualquier proteína de la misma fleparboalbumina, podemos localizarla en la célula utilizando este tipo de técnicas, lo cual resulta muy útil en investigación, aunque normalmente las preparaciones normales no se miran de este modo. Hay que tener en cuenta además que normalmente van equipados de cámaras potentes, en este caso tenemos aquí una cámara también acoplada con un ordenador. Esta cámara te permite sumar la iluminación que libera la muestra durante bastantes segundos, en casos extremos 15 segundos o más, de manera que incluso cosas que simplemente no se pueden ver, pues se pueden detectar. Simplemente el microscopio de fluorescencia para trabajar directamente sin hacer fotos, quizás no sea tan interesante o no tan sensible, aunque obviamente para colocar las muestras y demás se puede. Normalmente se monta sobre un microscopio normal, en este caso tenemos un estativo, el del Olympus BX41, es un buen estativo de un microscopio normal, convencional, con su fuente de iluminación, sus condensadores, sus objetivos y sobre este se ha acoplado un sistema de fluorescencia. La fluorescencia es lo que se denomina epifluorescencia, es decir, en este caso no va a entrar la luz por debajo y va a entrar por los objetivos, sino que la luz entra realmente por los objetivos. Entra desde arriba, pasa a los objetivos y de los objetivos se ilumina la muestra. Por eso normalmente llevan una placa oscura que se puede poner para bloquear la luz y que el resto del sistema de iluminación no moleste. Entonces la luz entrará por el objetivo y la recogerá también el objetivo. El truco está en separar las dos longitudes de onda con las que queremos trabajar. Bien, esto tiene pues un sistema de iluminación especial de fluorescencia. Aquí, esto es la cámara que sirve para que difunda el calor de la lámpara de Mercurio. Estos microscopios, además de la iluminación normal, utilizan unas lámparas especiales de Mercurio, como esta que estoy mostrando aquí. Estas lámparas pueden emitir luz de modo continuo, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, que además son muy potentes. Esto va colocado aquí en esta caja, donde se puede desmontrar y demás. La luz que sale de la lámpara se recoge mediante un colimador. Un colimador es una lente semicircular, como esta de aquí, que permite que ese haz que difundiría en todas direcciones de luz, pues salga de modo lineal, como si lo enfocaseis con una linterna que enfoca en un haz recto, de manera que ese haz de luz pasa por aquí. Y aquí tenemos distintos controles, diafragmas y demás que nos permiten ajustarla y dejar pasar más o menos, porque solo resulta conveniente iluminar aquella parte de la muestra que estamos observando, ya que la fluorescencia tiende a quemarse. Las moléculas fluorescentes tienden a estropearse a ser iluminadas y obviamente no hay que abusar de ellas y no iluminarlas si no las estamos observando. La luz llegaría hasta aquí y aquí está la parte importante del sistema. Aquí hay una serie de prismas de nícol, que son unos prismas de cristal con unos recubrimientos que dejan pasar unas longitudes de onda, pero reflejan otras. Eso es lo que hace que de toda la luz, de todo el espectro de luz que pasa por aquí, solo una longitud de onda salga por el objetivo y luego es el que permite también que la luz de vuelta, solo una longitud de onda vuelva y llegue hasta los oculares o hasta la cámara en este caso. Vamos a ver los filtros, esto no habría que hacerlo obviamente cuando el microscopio está encendido, ya que la luz en ultravioleta es peligrosa, pero no está apagada. Si queremos cambiar filtros, enseñar un poco cómo funciona, esta parte de aquí se puede quitar. Y este es el carrusel donde van montados, el revólver donde van montados los filtros. En este caso tenemos seis posiciones para poner filtros, no todas están ocupadas, por ejemplo en este no hay nada. Y en este tampoco, se quitó el filtro. Y aquí tenemos los distintos filtros. Cada filtro está hecho por una especie de prismas de una serie de semiespejos que dejan pasar unas longitudes de luz y no otras. Cada una de estas piezas es perfectamente, se puede quitar y volver a poner. Así cuando se envejece o cuando queréis cambiarlo, cuando queréis otra combinación de filtros, pues simplemente aflojáis y cambiáis. Cada fluorocromo necesita su filtro adecuado, que por cierto son bastante caros y no son eternos. Tienen semiespejos por los dos lados y en el centro está el prisma que permite pasar la luz en una dirección, pero no en otra. Para una longitud de onda, para una longitud de onda, para la longitud de onda de excitación actúa como espejo, pero para la de emisión actúa transparente y puede pasar. Por eso llega a mis ojos la de emisión, pero la de excitación en cambio sale rebotada hacia abajo. Se coloca, se aprieta el tornillo, ya se queda bloqueado. Apuntaríais aquí cuál es. Cuando acabáis, pues simplemente tiene una guía donde se cuelga. Se vuelve a atornillar y ya estaría instalado. La parte del resto del microscopio, la parte del microscopio normal, es como todos los microscopios. Voy a encender el aparato, el sistema de fluorescencia. Lámparas tardan un poco en calentarse, vamos a esperar unos segundos. Llevan un contador de horas, que en este caso ya se está excediendo, 420 horas o muchas horas. Eso es porque las lámparas de mercurio tienden a despedirse a lo grande, explotando, y dañan el colimador. Y eso, pues, es un problema serio y además caro. Además, las lámparas de mercurio, el mercurio es tóxico y no conviene que se vaporice. Pero normalmente llevan un contador para que, si no excede un número de horas, antiguamente eran 500 horas, hoy día lo han rebajado 200 horas, así que estaría ya pasándose. Yo no dejaría de pasar nunca de 500 horas, hay que cambiar la bombilla y evitar este problema. Además, cuando se vuelven viejas, se vuelven inestables y no funcionan correctamente. Bueno, cuando se vaya calentando, estará produciendo luz. Esa luz pasará por aquí, llegará a los prismas y se proyectará aquí abajo. Voy a poner algo blanco para que veamos la luz. Aquí lleva un shatter para dejar pasar la luz o no. Como podemos ver, espero que se aprecie bien, en estos momentos tenemos un filtro que la luz que está dejando pasar es verde. Esa luz verde excitaría moléculas fluorescentes que se excitan en esa longitud de onda y normalmente producen una longitud de onda mayor, menos energética. En este caso pasaría a color rojo y ese color rojo lo podríamos ver aquí. Ahora luego pongo una preparación y lo vemos en el ordenador. Con otros filtros, dependiendo de lo que hayamos puesto, por ejemplo, este casi no se ve, pero es ultravioleta. Y emitiría, por lo tanto, en una luz probablemente de color azul. Este de aquí es un filtro rojo, emitiría en el flash rojo y no lo veríamos a simple vista, necesitaríamos la cámara. Este es un filtro azul, emitiría en verde. Bueno, todo eso va a depender de los filtros. ¿Quiere decir eso que para cada molécula fluorescente necesitamos un filtro especial? Sí. En este en concreto podemos poner hasta 6 filtros distintos. Normalmente se deja al menos uno sin filtro para poderlo utilizar de normal. No es conveniente utilizarlos mucho, ya que se queman. Así que normalmente cuando nos está observando, utilizamos el shatter y aunque la lámpara siga encendida, no llega a la iluminación. Este microscopio en concreto va equipado, aparte de con un juego de objetivos 4, 10, 20, 40, 100 clásico. Pues además está equipado con filtros de fluorescencia para trabajar en ultravioleta, en verde, en rojo y en azul. De hecho hay, si mal no recuerdo, dos filtros en azul, porque pueden ser de espectro más ancho o menos ancho, dependiendo explícitamente de qué fluorocromo queréis utilizar. Se puede, cuanto más antes el filtro más luz deja pasar, pero más posibilidades hay de que cruce con otra fluorescencia si utilizáis dos fluorocromos en la misma preparación. Cosa que se puede hacer para ver dos moléculas en el mismo sitio y ver si colocalizan o no colocalizan. Voy a poner una preparación. En esta preparación había tres fluorocromos distintos. Uno de ellos no lo podríamos observar porque nos daría en el infrarrojo, pero sí podemos observar los otros dos. Una de las fluorescencias hay que excitarla con luz azul y dará luz verde y otra con luz verde y dará luz roja. Bueno, colocamos la muestra, enfocamos como en un microscopio normal. Estoy iluminando con luz azul. Se va a producir una fluorescencia verde realmente. La luz azul sale del objetivo en esta dirección, pega en la muestra y la muestra produce luz verde. No veo la luz verde porque la cantidad que se produce es muy poquita en comparación con la luz azul. Si ahora entraran las dos luces hacia arriba, se saturaría todo y solo vería el azul. Pero el filtro a su vez no deja volver el azul en esa dirección, solo deja volver el verde, con lo que yo solo veré la fluorescencia verde. Si me pongo aquí, la puedo ver, con esta varilla de aquí, puedo decidir si paso toda la luz a la cámara, mitad y mitad, o toda mis ojos. Bueno, estamos a 4x, que no son muchos aumentos. Voy a darle más aumentos para que se vea mejor. Por ejemplo, a 10x, pues este animal tiene una fluorescencia muy potente en este canal. Y vamos a poderla observar. Entonces, podemos activar la cámara. Y si le damos a modo vídeo. Como podemos ver, la imagen está muy saturada. Se ve totalmente verde, eso es porque hay demasiada luz. Tenemos las opciones de limitar la cantidad de luz que pasa. Utilizando estos controles. O, por ejemplo así. Podríamos limitarla. Y reenfocar. Y así ya lograríamos ver bien las telas. La otra manera, pues es controlar la exposición de la cámara. Tenemos una serie de controles. Voy a ponerlos aquí que se ven. Y con ellos podemos controlar la exposición. Ponemos en automático. Decidimos la zona que queremos donde calcule la luz. Y, obviamente, hay que enfocar bien la cámara. Una vez que esté enfocada. Pues ya podemos hacer las fotos que queramos. Si no nos convence el automático, podemos utilizar modos manuales. Porque muchas veces los sensores de las cámaras, dependiendo del tipo de luz, dan unos tiempos u otros. Por ejemplo, en este caso le he cerrado mucho la luz. Y los tiempos que me ha dado son muy largos. La foto sale bien. Pero, si lo pongo en manual, me permite controlar los segundos. Ahora estaba un segundo con tres. Bueno. Vamos a darle 100 milisegundos, por ejemplo. Podemos disparar. Y vemos que ha quedado muy oscura. Tenemos varias opciones, entonces. Una opción es... Dejar pasar más luz. Y luego, pues en este caso habría que comenzar el tiempo de exposición. No conviene que esté saturado. Siempre conviene que no llegue a oscurecer ese total. Por ejemplo, 200 milisegundos estaría bien. Y, bueno. Elegimos el lugar donde queremos. Es un programa un poco... Fastidioso de utilizar, pero bueno. No se acostumbran cuando lo usan de continuo. Hay una serie de parámetros, de tamaños y demás. Aquí tendremos la fotografía de la fluorescencia para ese canal. Si queremos ver el otro canal, que estará en rojo. Pues lo que tenemos que hacer es... Ponemos la iluminación en el verde, que es la longitud de onda adecuada. 550 nanómetros. Y... Vamos a hacer otro canal para que no se chacen. Como podemos ver, en este hay muchas menos células. No sé si se llegará a ver porque el rojo las cámaras son mucho menos sensibles. Bueno. Vamos a darle tiempo de exposición mayor para que se vea el rojo. Y... Aquí hay unas células marcadas. Luego los grabo y os enseño cómo se vería. Fijaros que ahora no se ve la fluorescencia verde. Y antes no se veía la fluorescencia rojo. Pues esa es una de las gracias que tiene el microscopio de fluorescencia, que te permite ver varios tipos de fluorescencia a la vez. Le damos ahora... a la cámara y nos hace una fotografía. Tenemos el mismo campo observado con un canal y el otro canal. Voy a aumentar un poco más porque esto son pocos aumentos realmente. Vamos a localizar alguna célula... que se vea bonita. Vamos a verlo en otro vídeo. Cuando cambies los aumentos, pues hay que reacostar un poco todos los parámetros. Esto, por ejemplo, está bastante bien. Buscamos el foco y podemos hacer la fotografía. Ya la tenemos hecha. Vamos a volver al canal que teníamos antes. Y vamos a ver el mismo campo en el otro canal. Fijaros que aquí está lleno de células. Casi todas las células están marcadas con esta sustancia. que es una molécula fluorescente, que es una molécula fluorescente de medusas, muy activa, muy fuerte. Vamos a reducir el tiempo de exposición. Un tiempo de exposición que sea más conveniente. Debería dejar el mismo foco para que se juntase con el otro, así que no lo voy a tocar. Y una vez lo tengo, pues ya directamente hago los fotógrafos. La posibilidad de utilizar tiempos de exposición muy largos es precisamente lo que te permite detectar cosas que estén en muy pequeña cantidad. He puesto una preparación que se veía muy bien para esta demostración. Pero podrías detectar proteínas que están en una cantidad muy pequeña. Incluso genes. Si utilizas una sonda que está hibridada y tiene también moléculas fluorescentes. Y bueno, estoy hablando obviamente de aplicaciones en biología, pero hay otros tipos de aplicaciones. Cuando uno acaba, pues hay que apagar el microscopio, obviamente, porque las horas de bombilla son limitadas y es importante tener cuidado. Y también cuando uno no está observando las preparaciones, pues no hay que dejar pasar la fluorescencia para que no se queme la preparación. Esta preparación es muy resistente, pero en general, si la preparación se quema, pues luego si queremos comparar fluorescencias sería un problema. Pero bueno, esos son ya problemas más de investigación, no de cómo funciona el microscopio. Voy a comentar las fotografías que hemos tomado durante el proceso. Por eso, podemos ver aquí, a 10 por, hemos utilizado el filtro de fluoresceína. Este filtro emite, excita, a una longitud de unos 450, una cosa por ahí, es decir, de color azul. La luz de color azul. Y eso va a hacer que se emita una luz de color verde. Aquí podemos ver células principales del hipocampo marcadas con este filtro. Lo que está ocurriendo aquí, en el microscopio, en este momento, es la fuente de luz, la lámpara de mercurio, emite luz en todas las longitudes de onda que llega al filtro de excitación, esos cubos que he enseñado. Ahí solo deja pasar la luz azul, que es la que se refleja en el espejo dicróico. Ese espejo refleja la luz azul, en este caso, llega a la muestra, está siendo iluminada con luz azul, una luz verde, pero la sustancia, cuando es iluminada, produce una luz verde que sale hacia nuestro objetivo, de vuelta. Tanto la luz entra como sale por el objetivo. Ahora pasa el espejo, porque es de una longitud de onda distinta y este espejo no va a reflejar la luz verde. Hay de un nuevo filtro que restringe todavía más lo que puede llegar a la cámara y al ocular y ya funciona como un microscopio normal. Si cambiamos el filtro sin mover la preparación, con el filtro de rodamina, en este caso, cambia la longitud de excitación y la longitud de emisión, porque estamos hablando de un filtro diferente. Vemos que tengo marcadas unas pocas células, en este caso son interneuronas calretinina. Y las podemos ver con el filtro de rodamina. Es la misma imagen, pero cambia totalmente. Si cambiamos los aumentos en la siguiente, es un fragmento de este campo con floresteína. Ahí podemos ver un vaso sanguíneo y en la siguiente fotografía vemos también el vaso sanguíneo. Cuando cambiamos de filtro, luego estamos en el mismo campo y podemos observar bastantes células marcadas, pero no tantas como se veían antes en color verde. A 40 aumentos sería lo mismo simplemente cambiando el filtro. Y si pusiera otro filtro que no hay nada fluorescente allí, por ejemplo, he puesto el filtro de ultravioleta y puedo ver que no hay células marcadas. Hay una cierta autofluorescencia, he tomado la foto para que saliera, y eso se debe al fijador para formaldehido, pero como se puede ver no hay células marcadas. Aunque solo veo un color y sobre campo oscuro, que es como funciona el microscopio, obviamente puedo combinarlo con el ordenador. Por ejemplo, aquí he juntado los dos canales, el canal de la floresteína y el canal de la rodamina, y he hecho una imagen compuesta del mismo campo, de la misma zona. Esto sería real, hay dos células rojas y el resto de células verdes, y en este caso además no colocalizarían, sino pues se verían amarillas estas células. Gracias por ver el video.